Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hoy yo les tengo dos canciones con las mismas notas. Les debo decir que he intentado un montón de veces buscar y encontrar canciones rapa en uy que sean diferentes o que sean... para enseñárselas. Pero son bien mezquinos con su cultura, entonces ha sido un parto encontrar o acordes o letras. Entonces voy a tocarles dos canciones, que las saqué, que es Sao Sao y El Nudo de Coro. Espero les guste, espero sus likes, espero sus comentarios en la cajita de descripción y... ¡Démoslo a por! Y Si Pisi, tres notas. Do, tercer traste primera cuerda, Fa, primer traste segunda cuerda, segundo traste cuarta cuerda, Fa, Sol, segundo traste primera, segundo traste tercera, tercer traste segunda, Sol. Yo, personalmente, de repente, de repente, en vez de tocar el Sol, toco el Sol siete. Cosa de gusto. Y este sería en el primer traste segunda, segundo traste primera, y segundo traste tercera, Sol siete. Ahí, ¿ven ustedes? Si van mezclando el Sol con Sol siete, o tocan toda la canción con Sol, o toda la canción con Sol siete. Cosa de gustos. ¿Veamos? Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!